Ya tengo las manzanas para un buen pay de manzanas que voy a preparar y se lo voy a regalar a la catanuchis para que no esté enojada conmigo chicos Así es, el día de hoy ustedes van a ver a Juancho Chef porque... ¿Un cartel? ¿Un cartel con una flecha? Esperen, esperen, esperen Esto no estaba aquí cuando yo me fui ¿Y este cofre? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Mi puerta está abierta, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, alguien entró a mi casa chicos, no... No, 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 no entiendo nada Yo cuando me fui la puerta estaba cerrada y... Y no había ningún cofre, ningún cartel con flechas y... A ver, a ver... Eh... ¡Buenas! ¿Hay alguien en mi casa? ¿Algún espíritu chocarero se metió? Nadie Ok, eh... Aquí arriba hay alguien La puerta estaba abierta, si hace falta... Llamar a la policía, la voy a llamar Buenas... No hay nadie... Ok, no pasa nada Está muy sospechoso lo del cofre frente de mi casa Pero yo creo que no lo voy a abrir No soy un espíritu aventurero Yo lo voy a dejar ahí, aunque... Eh... ¿Por qué me están diciendo que lo abra? ¿Por qué me están escribiendo en comentarios? Ábrelo ¿En serio quieren que abra el cofre? Pero puede haber cualquier cosa Lo bueno es que es que no es un cofre trampa Por lo que veo, es un cofre totalmente normal Así que... Por esa parte estamos bien y... Buena cofre O sea que... Todo está bien, pero... Que me da mucho miedo abrirlo, chicos A ver... ¿Ustedes están dejando un like? ¿En serio quieren que lo abra? Ay... Miren como dejan like ¡Miren como dejan like! En serio, ¿a ustedes les gusta... A ustedes les gusta que yo llegue Y haga cosas extremas Y que me enfrente a bichos raros Y ahora quieren que siga este acertijo ¡Qué guay! Pero bueno Ya que dejaron un like Voy a abrir el cofre Igual voy a tomar un poco de distancia Para que no pase nada Ahí... Libro y pluma Y flores ¿Qué está pasando? A ver, voy a agarrar el libro A ver, a ver, ¿qué está pasando? A ver, lo abro ahí Sigue las flechas Y las flores ¿Seguir las... Las flechas? Y las flores... ¡Eh! ¡Miren las flores aquí! Y es verdad Siguen un camino Y... Y acá hay otra flecha A ver, a ver, a ver Esto es sospechoso, chicos Esto ya está demasiado extraño O sea... No sé qué hacer Si seguir las flechas O... O quedarme aquí en la casa Pero... A lo mejor viene El espíritu chocarrero Y me mata aquí en la casa Yo voy a seguir las flechas Yo soy alguien valiente Yo quiero aventuras, chicos Así es Así que voy a seguir las flechas Esta me está guiando Para... Le voy a dejar otro cofre Pero... A ver... No es un cofre de trampa Por lo que veo Lo podemos abrir Este no trae flores A ver, ¿qué dice este libro? Dice... Bonita tú Siempre estás Eh... Eh... Gracias Sigue las flechas aún más Corazón Eh... No entiendo nada Y aquí hay más flechas Pero... ¿Quién me está haciendo algo así? Acá tengo que seguir más rosas y... Allá veo otra flecha Ok Ok Esto está muy extraño Pero... Pero yo sigo las flechas A ver, esta me guía por acá Y... Acá tenemos un... Un cofre Pero... Pero este cofre está distinto Que... A ver... Y si lo... Tiene clave Es un cofre con clave Y acá dice... Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho y dieciséis La clave se da dieciséis No, no La clave no es dieciséis Eh... Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Pero... A ver... Cuatro Dos seis No, tampoco A ver, a ver, a ver, a ver Dos Y dos son cuatro Cuatro y dos Ah... Qué fácil El cuatro y el seis Nada puede ser Esto está súper fácil Pero... ¿Quién está poniendo estos acertijos tan fáciles? A ver... Vamos aquí Sigue la corriente Y llegarás ¿Eh? Pues... Creo que se refieren a que... A que siga Este... Este camino de agua Pero... Ok Sigo el camino de agua Pero... Y aquí hay más flechas Pues por supuesto Claro que hay flechas por aquí Y aquí hay más Oye, están más unidas y... Esta tiene un mensaje Aquí no es ¿Eh? Acá tampoco Ok Menos ¿Qué? ¿Eh? Frío Ok, me está diciendo que entre a la casa de Catanuncia A ver Entra... Acá ¿Eh? ¿Entra? ¿Acá? Bueno ¿Hola? ¿Qué tal? Acabo de llegar Estaba viendo todo esto de... ¿Eh? ¿Qué? Afuera eso ¿Eh? ¿Y está... ¿Cata? Oye... Oye, Cata Se cayeron las escaleras ¡Hola! ¡Cata Anuncia! Se cayeron ¡Pero Cata! ¡Au! Oye, Cata ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá encerrado? ¿Me puedes? Por favor, tira las escaleras ¡Claramente que no! Lo voy a hacer, Juancho ¿Pero por qué, Cata Anuncia? ¿No te vas a creer? Había como un juego y un cofre al frente de mi casa Y me trajo hasta acá unas flechas y flores ¿Y quién crees que lo hizo? ¿La reina Isabel? ¡Claramente no! Te traje a mi casa Dejé la puerta abierta para que te metieras a mi sótano ¿Tú? O sea, me acabas de secuestrar, Cata Anuncia Pero, pero, oye ¡Lora! ¡Vivirás ahí! ¡Para siempre! ¡Vivir aquí! ¿Y por qué hay una cámara? ¡Ah! Para ver qué estás haciendo, Dios ¿Y esto de acá qué es? ¿Una comida para perro y una cama? ¡Que no es comida para perro! ¡Va a ser comida para ti de ahora en adelante! Pero Así que vas a tener que aprender a hacer con la lengüita como los perros Y si no, no sé cómo vas a tomar del tarro ¡Sácame de aquí, Cata Anuncia! ¡Te voy a denunciar, Cata! ¡No te voy a sacar! ¡Sácame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero por qué me tienes que golpear! ¡Que me saques de aquí ahora! ¡Ya no te voy a sacar jamás! ¡Tú sabes demasiado! ¡Y no te voy a desear que escapes! ¡Porque ahora eres mío! ¡Oye! ¡No soy de nadie! ¡Que me saques de aquí! ¡Esta broma no me está gustando, chicos! ¡Digan la casa que me saque ahora mismo! ¡Déjenlo en los comentarios! ¡Sácalo! ¡Saca, guancho, del sótano! ¡Sácame del sótano! ¡Que me digan no voy a sacarte del sótano, guancho! ¡Te vas a quedarme aquí para siempre y voy a estar admirándote hasta tus últimos días! ¡Cata Anuncia, me dieron ganas de ir al baño! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Ven, no te dejo un poquito intimidada! ¡No te preocupes! ¿Qué? ¡Me encerro! ¡Cata! ¡Cata, ábreme! ¡Oye! ¡Yo sé que me estás viendo por la cámara! ¡Cata Anuncia, sácame de aquí! ¡Cata! ¿Tienes que hacer tus cosas, ¿no? ¡Sí, tengo que, por ese acto tengo que hacer mis cosas y me estás viendo con la cámara! ¡No te estoy viendo, lo prometo! ¡No es como si estuvieras corriendo por todo lado como un loco! ¡Cata Anuncia! ¡Ay, está bien! ¡Me voy a hacer por aquí en esa telaraña! ¡Aquí no me voy a ver! ¡Qué asco! ¡Vos a meter todos los apuros telarañas y esos arañas! ¡Mira, ¿sabes qué, Cata Anuncia? ¡Te estás burlando de mí! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡Sácame de aquí ahora mismo! ¡Le voy a contar a tu mamá que estás secuestrando gente! ¡No, porque no te va a escuchar nada! ¡Sí está por este sótano! ¡Ah, pues, ¿sabes qué? ¡Voy a usar un truco, Cata Anuncia! ¡Voy a usar un truco! ¡No, no tengo un truco porque te espero aquí con una chacla! ¡No te va a gustar! ¡Y a mí tampoco me va a gustar! ¡Vira para abajo, dije! ¡No voy a tirar para abajo! ¡Ven aquí! ¡Voy a subir! ¡No, no te vayas, Cata! ¡Ah, ¿qué haces? ¡Oye, ahí voy! ¿Qué estás haciendo, Cata? ¡Me vas a querer sin sentido! ¡Hazme caso! ¡Pero estás actuando como una fan loca, Cata! ¿Por qué me perteneces tú? ¡Eso es ahora que me perteneces! ¡Sabes demasiado! ¡No quieres estar conmigo! ¡Pues vas a estarlo a la fuerza! ¿Por qué tienes traje de policía? Porque así estoy mucho más elegante y nadie sospecha de una chica bestia de policía. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ahora estamos los dos encerrados! ¡Auxilio! ¡Escucha! ¡Quítate! A ver, ahora, ¿qué es lo que me pertenece de acá? Ok. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Acabas de pegar un brinco gigantesco, Cata. Acabas de escalar. ¿Sabes hacer parkour? ¡Sácame de aquí! Yo también quiero hacer parkour. ¡Que tú no sabes! ¡Sácame! Bueno, si quieres, te voy a pasar un poco de comida. A ver... ¿Cómo que un poco de comida, Cata? ¡Esto es súper mega ilegal! ¡Sácame de aquí! ¡Esto son semillas! ¡Granos de cacao! ¡Ni siquiera puedo hacer chocolate aquí! A ver, ¿sabes qué? ¡Toma tus granos de cacao! ¡Toma! ¡No, no me voy a agarrar! ¡Tú eres mío! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¡Sácame! ¡No te voy a sacar! ¡Pues ¿sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? Si me tienes acá toda la noche, voy a cantar canciones de Shakira, ¿eh? ¡Lero lelelele! ¡Lero lelelelelelelele! ¡Tú sabes bien! ¡Uy, ya vas a cantar una canción de Shakira mientras duermo! ¡Y te juro que voy con un palo al sótano! ¡Pues mira cómo voy a cantar! ¡No te digo lo que voy a hacer con un palo al sótano! ¡Lero lelelelelelelelele! ¡Dios sabes bien! ¡Eh! ¡Que estoy a tus pies! ¡Dime! ¡Y si de acaso te dejara salir! ¿Qué gano yo? ¡Eh! ¡Un millón de dólares! ¡Y me dejas salir ahora mismo te lo transfiero en tu cuenta bancaria! ¡Sí! ¡Como si tuvieras mucho dinero! ¡Eh! Bueno, es verdad! ¡Te puedo dar un abrazo! ¡Yo sé dar muy buenos abrazos! ¡Ya! ¡También puedo bajar y que me des un abrazo! ¡Eh! ¡Mino mío! ¡Dame un segundo! ¡Me voy a pensar! ¡Que le podemos dar a la chica! ¡Yo sé que no quiere dinero! ¡Tampoco tengo dinero ni nada para dar! ¡Sólo tengo amor para dar! ¡Digo, digo! ¡La canción! ¡Tengo amor para dar! ¡Ok, ok! ¡Eh! ¡Cata! ¡Dime! ¡Si me sacas de acá te prometo que me voy a casar contigo! ¡Es verdad! ¡Sí! Y vamos a tener siete hijos y un carro. ¿Hoy mismo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Hoy mismo nos casamos ya mismo! ¡Sólo que aquí no te puedo ver bien mi futura esposa! ¡Si me sacaras de acá sería buenísimo! ¡Sí! ¡Sería buenísimo! ¡Quito! ¡Más escaleras! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí estoy subiendo! ¿Me puedes tirar más escaleras? ¡Eso! ¡Dale, claro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dame más escaleras! ¡Eso! ¡Voy subiendo! ¿Ok? ¡Dale! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Entonces! Ya que te has redimido y has preferido tomar una buena decisión en vez de dejarme sola Y casarte conmigo ¿Qué te parece si vamos preparando la boda? ¡Perfecto! Pero quiero decirte algo en este libro A ver... Te lo escribo y... ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Ay! ¡No te preocupes, mi querido marido imprometido! ¡Yo no leo por ti! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¡No estoy haciendo nada! ¡Detente! ¡Loca! ¡Ven, déjalo! ¡No lo voy a destapar! ¡Ven por mí! ¡Estás totalmente crazy! ¡Estás loquísima! ¡Sé dónde vives! ¡Yo también sé dónde vives! ¡Y voy por la policía! ¡Duelve aquí! ¡Nadie te va a creer que tengo un traje de policía! ¡Hola, buenas! ¡Ah! ¡Ya viene subiendo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Lo venlo es que no puede subir! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¡Su corazón me pertenece! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Todo el mundo recuerde de dejar un like! ¡Me acabo de liberar! ¡Y bueno! ¡Ay, mentira! ¡No me besos! ¡Me acabo de liberar de esta pan loca! ¡Está súper mega crazy, chicos! ¡Si quieren más videos con esta pan loca! ¡Cata anuncia policía! ¡Deje todo el mundo un like! ¡Y suscríbase! También recuerden escribirme acá en los comentarios qué video les gustaría que yo grabara y con gusto yo los grabaré! También quería decirles una cosa, chicos, que me he creado otro canal donde estaré subiendo videos con miniaturas más de Minecraft y eso, así que si quieren suscribirse se llama SoloCuancho, se los dejo acá en la descripción, así que todo el mundo vaya. También dejaré un mensaje fijado de mi nuevo canal. Así que vayan y ven todos los videos que están buenísimos y van a ser diferentes, no van a ser tanto roleplay y amor, sino que ya es Minecraft, así que vayan a verlo. ¡Y prepárense porque pronto va a ser nuestra boda! ¡Adiós, Luka!